De nuestro amor, que más recuerda una canción por la noche aquella Que te entregó aquel poeta, que se inspiró en mi tristeza Porque aquella noche presentía que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche cuando los que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor, pero esta vez lloré Música Te vi pasar como una niña, porque te eras amada mía Porque aquella noche presentía que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche cuando los que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor, pero esta vez lloré Soy la envidia de los hombres, deseo de las mujeres, el más solicitado En mi barrio se pelean, todas las mujeres me quieren a su lado Ando a la última moda, me he visto peinó, muy bien perfumada Limpo, zapato, moccasín, mi traje dominguero, muy bien almidonada A mi paso se oye el murmullo, ahí va tu cuerpo el peruco De mi pueblo soy el orgullo, ahí va tu cuerpo el peruco Con mi carina rebailando, ahí va tu cuerpo el peruco Artista y deportista, ahí va tu cuerpo el peruco El atletico del Madrid despidió a Hugo Sánchez por el peruco Solo colió al barcelona, lo miró Maradona y llorándole grido Tuco eres peruco, eres peruco, eres peruco, tuco Eres peruco, tuco Y bailando Salimos de Riondo con destino Santa Marta En la mitad del camino hicimos una parada Todos estaban triste en la espesura de la noche Pero poquito a poco un carracho se acercaba Y era un camión de bodega y puesto Y junto a nosotros detuvo su marcha Vampiro se acercó y le dijo Buenas noches señora, donde sigue usted nos puede llevar Somos de secreto y vamos a Santa Marta Y de favor le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contestó A usted le cobro dos mil pesos Está re cara, una re bajita Y por fin le tumbo quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Que brayancito porque se salió Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Que Adrián Barbosa nunca nos pagó Y un saludo para mi compañero Adrián Vampiro se acercó y le dijo Buenas noches señora, donde sigue usted nos puede llevar Somos de secreto y vamos a Santa Marta Y de favor le pido cuánto nos va a cobrar Y el señor le contestó A usted le cobro dos mil pesos Está re cara, una re bajita Y por fin le tombo quinientos pesos Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Yo muy contento iba tomando ron Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y iba pensando solo en mi amor Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Que brayancito porque se salió Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta Y seguimos el camino rumbo a Santa Marta DJ del Real de Jalapasacu. Y goza, y goza. Ay, hola, ¿qué tal? A todas las mamitas, tomo saportado, las morenas y huevitas, y toda la racita bailando y bailando, y supipiripa, cantando y tocando. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Una niña bonita, me invita a pasar en la criatura, me dice, ay, no mando a tener rimes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, dice que yo y tengo cara de perico, pero la verdad es que me llamo Marianito, dice que papi tiene cara de perico, pero la verdad es que me llamo Marianito. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, hola, ¿qué tal? Mis chiquititos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ay, con el pero, 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 lero, lero, lirulá. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Chiquitita bonita, ya llegó papá. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Un policía que es mudo, a la pared se llevó, a dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró. Un policía que es mudo, a la pared se llevó, a dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró. ¿Quién saben esta noticia? Los padres fueron a ver el juez, y junto con periodistas les preguntaron que cómo fue. Mandaron traer al mundo, yo oí a usted lo que yo escuché. Mandaron traer al mundo, yo oí a usted lo que yo escuché. ¿Por qué los de todos? ¿Qué estaban haciendo? ¿De qué los acusan? ¿Cuál es el delito? ¿Qué se cuiden todos? Ahí viene el mundo, esos rebeldones. Ahí viene el mundo, esos periodistas. Ahí viene el mundo, y los de secreto. Ahí viene el mundo. Ahí viene el mundo, esos periodistas. A dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró Un policía que es un mudo a la tarde se llevó A dos jóvenes inquietos que en el parque se encontró Que saber esta noticia los padres fueron a ver el juez Y junto con periodistas les preguntaron que como fue Mandaron traer al mudo y oiga a usted lo que yo escuché Mandaron traer al mudo y oiga a usted lo que yo escuché ¿Por qué los de todos estaban haciendo? ¿De qué los acusan? ¿Cuál es el delito? Que se cuiden todos Ahí viene el mudo Esos rebelones Ahí viene el mudo Esos periodistas Ahí viene el mudo Y ese Urielito Ahí viene el mudo Caminando por la calle sin parar De arriba a abajo De arriba a abajo Al poco rato que ella me sentía borracho Yo pude encontrarla que yo andaba buscando Al poco rato que ella me sentía borracho Yo pude encontrarla que yo andaba buscando Oye, 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 oye ¿Por qué mis papás le traen compadre? Cumbia, cumbia Todos llegaron a bailar el meneíton 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 Un paso al frente A los lados Alza los brazos Tu cinturita mueve Tu cinturita nena Tu cinturita mueve Tu cinturita eso Tu cinturita mueve Tu cinturita nena Tu cinturita mueve, tu cinturita son Música Solo bailando prenderán el meneíto Solo bailando prenderán el meneíto Todos en Tejas, no están bailando En todo México, bailan ya En Yucatán, hasta Tijuana En Monterrey, a Mazatlán Tu cinturita mueve, tu cinturita nena Tu cinturita mueve, tu cinturita eso Tu cinturita mueve, tu cinturita nena Tu cinturita mueve, tu cinturita son Y esta cinturita va dedicada para mi compa Javi Báilelo Javito Y llenamos de barran Música 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 Que muévelo, paso a pasito, gozarlo, que gozarlo, el meneíto Muévelo, que muévelo, paso a pasito, gozarlo, que gozarlo, el meneíto Sabor Y puro sabor Y desde el valle para el mundo, compadre Esta es la cumbia del saltadito, es de Colombia, la traigo yo Se rozona y tiene buen ritmo, tiene calidad y exportación Esta es la cumbia del saltadito, es de Colombia, la traigo yo Se rozona y tiene buen ritmo, tiene calidad y exportación ¡Posita! El saltadito, el saltadito, es algo nuevo y tiene sabor El saltadito, el saltadito, tiene calidad y exportación El saltadito, el saltadito, es algo nuevo y tiene sabor El saltadito, el saltadito, tiene calidad y exportación El saltadito, el saltadito, el saltadito, el saltadito, etc. Bam progressas Esa es la cumbia de saltadito, es de Colombia lo traigo yo Es sabrosona y tiene buen ritmo, tiene calidad y exportación Esa es la cumbia de saltadito, es de Colombia lo traigo yo Es sabrosona y tiene buen ritmo, tiene calidad y exportación El saltadito es saltadito, es de Colombia lo traigo yo Es sabrosona y tiene buen ritmo, tiene calidad y exportación El saltadito, el saltadito, es uno nuevo y tienes a correr El saltadito, el saltadito, nunca viva yo exportación Con solo verte Con eso estoy muy contento Con solo verte Se acaba mi sufrimiento Dime morena Si sientes lo que yo siento Dímelo pronto Tú conmigo eres feliz Si correspondes Al cariño que te tengo No más me deja La cosecha levanta Te lo aseguro Que con el tiempo Tendremos A un heredero Que nos venga a consolar ¡Ay! 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 No te arrepientas Ni le hagas caso a la gente No te arrepientas No te arrepientas Por ti Por ti Por ti Música Música Dime por qué en tus besos ya no hay pasión Y tus brazos están llenos de realidad Mi vida se me escapa de las manos Al pensar que tienes a alguien más Recuerda lo que a ti yo te decía Que si volvía no tendría compasión Que te dejaría llorando sola con tu error Aunque me suplicas no tendrás perdón Aunque tú me grites no tienes corazón Eso es lo que mereces por tu pretensión Y te quedarás llorando sola con tu error Buscando por qué ahora tú te ha fallado Baby de tu orgullo sí tiene el valor Que le doy por qué a tu corazón A tu corazón Oh, 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 oh Recuerda lo que a ti yo te quiero Y te decía Que si volvías no tendría compasión Que te dejaría llorando sola con tu error Aunque me suplicas no tendrás perdón Aunque tú me grites no tienes corazón Eso es lo que mereces por tu pretensión Y te quedarás llorando sola con tu error Buscando por qué ahora tú te ha fallado Y dile a tu orgullo sí tiene el valor Que le dé un por qué a tu corazón A tu corazón Música Le pinté un cuatro al coyote y me fui para la sierra El coyote era un bandido, nacido allá por mi tierra Lo conocí desde niño, fuimos juntos a la escuela A las primeras lecciones se sabía lo que intentaba Porque cantaba canciones peleando con su guitarra Y aunque perdiera ilusiones con sus ojos no lloraba Aquella noche de mayo me gustó mi Madre Elena Pero yo llegué a caballo y ya tenía cita con ella Cuando bajé de la sierra me encaré con el coyote Y abrazando a María Elena le dije ya tiene nombre Porque en la hernita sagrada nos casó el cura del monte Él agachó la cabeza y se fue cobardemente Pero como era coyote se devolvió de repente Él me buscaba la espalda pero yo de ahí en la frente Coyote, coyote, coyote antiguo Que no respetaste amores Pudiendo ser buen amigo Te mataron tus traiciones Pudiendo ser buen amigos Pudiendo ser buen amigo Al llegar la estación cariñosa Donde alegres cantaban las aves Vamos pues mi querida Rosita A escuchar esos dulces cantares Aquí traigo las redes Rosita Para ver cuantos puedo agarrar Pajarillos que canten alegres Que a buen precio los han de pagar Ya cayó un pajarillo jilguero Ya cayó un pajarillo silvestre Ya cayó un par de gorriones Ya cayó el gavilán prisionero Y nos vamos a cerrar A venderlos a la capital Cinco pesos será el menos precio Que ellos puedan valer por allá Si al pasar te pregunta una dama Que si son pajarillos silvestres Les dirás que su tierra no es esta Que los traes desde tierra caliente Ya se va y se despira Rosita Se despide con gusto y afán Soy señores la pajarerita ¿Quién de ustedes con ella se va? No saca su recuerdo No me hace ningún bien Tan solo me lastima Pensar en su querer Recuerdo bien sus ojos Como diciendo Dios Y sin media palabra Soy margen y ser fechero ¿Y qué puedo yo hacer? Si ya se fue aquí Y solo me quedaron La fría soledad Dime por qué si fue Si la adoré Contéstame a mí la soledad Si algo le faltó No fue amor Eso fue lo que no le dije más ¡Vاي! ¡Vay! ¡Voye! Recuerdo bien sus ojos Como diciendo adiós Y sin media palabra Su imagen se marchó ¿Y qué puedo yo hacer? Si ella se fue de aquí Y solo me quedaba La fría soledad Dime por qué se fue si la poré Contéstame a mí la soledad Si algo le caító no fue amor Eso fue lo que yo le dije más Quiero saber en qué fallé Si era yo saber que hice mal O si tal vez me equivoqué Al entregarme mi vida sin pensar Contéstame Si eres pobre te humiga la gente Si eres rico te tratan muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios Tomás porque traes algo del año Ya lo ven con el signo de peso Lo percibe el gobierno gabacho Pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumplea como de lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le tenía nada Que por ese pasea tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas, Nevada Con la mafia se gana el dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permita ningún error Siempre que anda rifando el que llega Con las leyes o con el patrón Vamos a bailar Vamos a bailar, bailar Vamos a gozar, pa' acá Vamos a bailar bonito Moviendo bien aquelito Y te mueves pa' allá, pa' allá Te mueves pa' acá, pa' acá Te mueves bien sabroso Al ritmo de este cumbión Y vamos a bailar, pa' allá Vamos a gozar, pa' acá Vamos a bailar bonito Moviendo bien aquelito Vámonos pa'l río No importa, lleva a tu tío Pa' que pueda controlar Una vieja pa' bailar Y está bueno el ambiente Parece que trae creciente El río está a todo dar Para ponerse a pistear Oye, ¿qué está pasando, muchachos? Otra vez ¿Cómo anda la banda barracha, compadre? Si tú eres casado Oye, oye Y eres abusado No te traigas a tu vieja ¿Por qué te pega y te deja? Está bueno el ambiente Parece que trae creciente El río está a todo dar Para ponerse a pistear Y vamos a bailar, bailar Vamos a gozar, pa' acá Vamos a bailar bonitos Moviendo bien aquelito Moviendo bien aquelito Y te mueves pa' allá, pa' allá Te mueves pa' acá, pa' acá Te mueves bien sabroso Al ritmo de este cumbión Y vamos a bailar, bailar Vamos a gozar, bailar Vamos a bailar bonitos Moviendo bien aquelito Y vamos a bailar, bailar bonitos Y vamos a bailar, bailar bonitos Cuando yo miro qué pasa a ella Solamente mira a mi amigo No se da cuenta que yo existo No se preocupa ni de mirarme Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Eh, eh, lo que va a sufrir Estoy seguro que está fingiendo Y estoy dispuesto a esperar Que sucede Y yo la llamo y no me contesta Y ahora sí perderé la paciencia Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Eh, eh, lo que va a sufrir Que siga de brazo De ese muchacho que estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Yo te espero, mi linda chamaca Eres muy joven para pensar Te esperaré hasta que estés bien madura Como una pera en junio caer Ella sola, ella sola, ella sola, ella sola Eh, eh, tendrá que caer Que siga de brazo De ese muchacho que estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Yo te espero, mi linda chamaca Eres muy joven para pensar Te esperaré hasta que estés bien madura Como una pera en junio caer Ella sola, ella sola, ella sola, ella sola Eh, eh, tendrá que caer So, ¿eh, eh, eh? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Tania, 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 T Gracias por ver el video. 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 Música Ya no doblan las campanas Y ya te doblan por ellas Abrazando mi mañana Ahora es que ahora por mi ventana Entra en la luz de otra estrella Música Que yo te ofreciera No echaste al olvido Justificado y temblando De rabia coñalte En los ojos del baratenido Música 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 Yo quiero bailar y colmar esta alicia Música 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 Me gustó esos lindos ojos, mi cariño Voy a estar contento si me corresponde Y de alegría tengo que ni caray, hombre Yo quiero bailar con la maneta lisa Hay un mes que no era tan sabrosa Cuando toco un porro se alborota Así que le guste candelosa Cuando toco un porro se alborota Así que le guste candelosa Recuerdo la noche en que la vi Como faltito mi corazoncito Pero lo que a mí más me gustó Esos lindos ojos, mi cariño Pero lo que a mí más me gustó Esos lindos ojos, mi cariño Voy a estar contento si me corresponde Y de alegría tengo que ni caray, hombre Y complaciendo, complaciendo de las cumbias, cabrosones Eso, gozamos Y eso, avanzamos, avanzamos con más de la música Para que sigan gozando, compadito Gracias Tú me vengo muriendo Tú no comprendes lo que yo te quiero Y de corresponde Y a mí me anuda Y tú siempre se tapas No sabes lo que buscas Este parejo está en mi necesidad Tu mente abierta y mis puñales se me laiga Y tus cabezas me siguen negando Y me importa que me da que te dio muerto De ti como yo no te sigo amando Tú me hiciste mi granito y mis existencias De mi negro sigo arrepentiendo Pero sin muerte en el cielo me revuelvo Para que salga a mi ser todo tu cuerpo Pero sin muerte en el cielo me revuelvo Para que salga a mi ser todo tu cuerpo ¡Venga! ¡Hey! ¡Hey! Música 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 Te amé, hoy varía media vida por volverte a ver y recuperar el tiempo que se me escapó. Y de mí lo siento una y otra vez, no me sirve la razón, si pudo estar y no estar. Por volverte a ver, hoy daría cualquier cosa por volverte a ver y aprender a querer tanto y a querer mejor. Y a decirlo si es tu amor, perdóname, no me sirve la razón, si tú no estás, si no estás así. Y de mí lo siento una y otra vez, no me sirve la razón, si pudo estar. Y de mí lo siento una y otra vez, no me sirve la razón, si pudo estar. Y de mí lo siento una y otra vez, no me sirve la razón, si pudo estar, si no estás así. Por volverte a ver, hoy daría cualquier cosa por volverte a ver y aprender a querer tanto y a querer mejor. Y de mí lo siento una y otra vez, no me sirve la razón, si pudo estar. Y de mí lo siento una y otra vez, no me sirve la razón, si pudo estar, si pudo estar, si pudo estar. En fin Doña Juana Doña Juana Doña Juanita Ay, Doña Jenny Ay, Doña Juana Así se venía, primo Y un saludo, policón, pecho y rodarí el compañero Ya está A toda la renanza de Papaguro, esta bolita Doña Juana La que vive allá en la esquina Llega una pata de palo Mírala como camina Se levanta hoy de madrugada Agarrando la escoba Báilala que baila la Ay, Doña Juana Báilala que baila la Doña Juanita Goza la que goza la Ay, Doña Jenny Báilala que baila la Ay, Doña Juana Goza la que goza la Ay, Doña Juana Y para eso siempre buena Doña Juana Báilala que baila la Ay, Doña Juana Y para eso siempre buena Doña Juana Y para eso siempre buena Doña Juana Corazón herido Habito verme para que yo sepa de tu desventura Por la amor de un amor igual al que me diste tú Ya no puedo ni perdonar ni darte lo que tú me diste No hay que saber que en un cariño muerto no existe el rencor Que siempre tenés remover las ruinas que tú bien me hiciste Y solo mis servicios allá de todo lo que fue mi amor ¡Sí! ¡Súmala! 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 Después de tanto Soportar la pena Yo sentí tu vino Después que todo Te lo dio mi pobre Corazón herido Has podido verme Para que yo sepa de tu desventura Por el lado de un amor igual al que me diste tú Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste No hay que saber que en un cariño muerto no existe el rencor Que siempre tenés remover las ruinas que tú bien me hiciste Y solo si dices hallarte todo lo que fue mi amor Solo si dices hallarte todo lo que fue mi amor ¡Súmala! 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 Ayer al amanecer en mi pueblo El sol temprano salió La gente muy asustada Al ver el sol madrugar Se tiraron a la calle Y empezaron a gritar El Cipriano se quema el monte El Cipriano se quema el monte Cuando vieron la neblina Se llenaron de terror Y gritaban en la cima Este es la ira de Dios Este es el juicio final En diluvio fue con agua Y en este no va a quemar El Cipriano se quema el monte El Cipriano se quema el monte Así que durante el día Mi pueblo fue una tragedia Hasta que llegó la tarde Y el sol se interno en la selva El Cipriano se quema el monte El Cipriano se quema el monte Ayer al amanecer en mi pueblo El sol temprano salió La gente muy asustada La gente muy asustada Al ver el sol madrugar Se tiraron a la calle Y empezaron a gritar El Cipriano se quema el monte El Cipriano se quema el monte Cuando vieron la neblina Se llenaron de terror Y gritaban en la cima Este es la ira de Dios Este es el juicio final El diluvio fue con agua Y en este no va a quemar El Cipriano se quema el monte 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 Y en este no va a quemar El Cipriano se quema el monte El Cipriano se quema el monte ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida Si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella Quien la ve tan presumida Si anoche baile con ella Monterrey Saborcito Muevalo, muevalo 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 Quien la ve tan linda Quien la ve tan bella Quien la ve tan presumida Si anoche baile con ella Quien la ve tan presumida Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella Quien la ve tan presumida Si anoche baile con ella Panamá 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 Que en la ve tan linda Que en la ve tan fruta ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando está tamborera en las playas de Marbella Bailando está tamborera en las playas de Marbella Ella en la playera y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este jale no está bueno, compadre. ¿Qué está pasando aquí, compadre, Jessy? Compadre. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que andamos de parranda, de parranda, de parranda. Lo que pasa es que andamos de parranda, de parranda, de parranda. Lo que pasa es que andamos de parranda. De arriba a abajo, de arriba a abajo, caminando por las calles sin parar. De arriba a abajo, de arriba a abajo, al poco rato que ella me sentía borracho. No pude encontrar lo que yo andaba buscando. Al poco rato que ella me sentía borracho. No pude encontrar lo que yo andaba buscando. ¡Oye, oye, 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 orden, orden! ¡Otra vez! ¡Eso, Ale! ¡Oye, pues qué pinche! Pues qué es eso, hombre. ¡Respeten, muchachos! La gente nos está sintonizando en vivo ahí en el YouTube. ¡Mira nomás el otro cómo anda! ¡Tómate el sombrero, Mondao! ¡Yesi! ¿Qué está pasando, compadre, otra vez? Compadre, pues como te digo, compadre. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que andamos de parranda, de parranda, de parranda. Lo que pasa es que andamos de parranda, de parranda, de parranda. ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa Y yo andalo de ella Ella en la playa Y yo andalo de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa Y yo andalo de ella Y yo andalo de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Siempre que paso por tu casa Me dicen tus hermanas Me dicen que no estas Pero no se que estas mintiendo Se que no puedes ver Tu culpa de tu mamá Ella te dice que soy vago También que estoy casado Que deje de molestar Dile pedazo de mi vida ¿Quién se ha muerto de eso? Que te quiero a ti nomas ¿A quién le doy mil besos? A tu mamá no no A tu mamá no no ¿Con quién me voy a pasear? Con tu mamá no no Con tu mamá no no ¿Con quién me gasto mis besos? Con tu mamá no no Con tu mamá no no ¿A quién voy a acariciar? A tu mamá no no A tu mamá no no Y a ese roble A tu mamá no Cuando cansa Me dicen tus hermanas Me dicen que no estas Pero no se que estas mintiendo Se que no puedes verme Por culpa de tu mamá Ella te pide que me dejes Que no salgas conmigo Que no te convengo mas Dile cariño cariñito Que tu me quieres mucho Y que no me vas a dejar A ti yo le doy mil besos A tu mamá no no A tu mamá no no A ti yo le voy a pasear Con tu mamá no no Con tu mamá no no ¿Con quién me gasto mis besos? Con tu mamá no no Con tu mamá no no A ti yo le voy a acariciar A tu mamá no no A tu mamá no no Y te dicen a tu mamita Que la quiere Las mujeres son según como tú las quieras Y mujeres hay según como las prefieras Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Y a ver compadre sí ¿Cómo te gustan a ti? A mí me gustan gorditas Pero que estén redonditas Porque en tiempo de frío Resultan más calentitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas ¿Cómo te gustan a ti? A mí me gustan las chicas De modales reafinados De soporte y elegancia Se desea por todos lados Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Y sabes que compárate guay sin la mera neta A ver Todas me gustan a mí Todas Oye Me gustan las altas Las bajitas Las gorditas Las plantitas Las morenas Las buenitas Las feitas Las chaparritas Las chaparritas Las chinotas Las peligrosas Las negritas Las gorditas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas No, pues te gustan todas No, pues te gustan todas Cuando se agachan Cuando se agachan Se le mira Está en la espalda Tengo una novia Se llama Reinalda Ella también Usa su minifalda Y cuando pasa Compadre del alma Le juro que hasta La lengua se me escalda Le canto así La lengua se me escalda Le dices Dice La lengua se me escalda Le dices Les Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.